Hola amigos de Planeta Carlejas, estamos en cuarto de eso, vamos a hacer un repaso general de genética partiendo desde los mínimos humanos. Antes de ver la lección hay que hacer que suscribirse al canal. Eran dos cosas lo que tenéis que decir, suscribirse al canal y darle like. Vale, suscribirse al canal y darle like porque bla bla bla. Bueno, vamos a aprovechar que estaban de excursión unos cuantos y no vieron el inicio de genética para repasar, vamos a ver si podemos hacer un vídeo de media hora. Mirar, en genética los caracteres como somos, una cosa lo pone el padre y otra cosa la pone la madre. Somos diploides, de todas las cosas que hacemos tenemos dos libros, un libro que pone el padre y un libro que pone la madre. Los genes se nombran de la siguiente manera, el gen que es dominante se pone en mayúscula, el gen dominante se pone en mayúscula. Por ejemplo, ¿qué dominan el color de los ojos, castaño o azul? Castaño. Castaño. Entonces, el gen castaño se pondrá con letra mayúscula, esto es el gen castaño. Y el azul da ganas de ponerlo, bueno, y el azul se pone en minúscula, en minúscula, pero da ganas de poner a minúscula, ¿no? No, no se pone a minúscula, ¿por qué? Pues mira, porque los científicos dijeron, el que domina es su letra y el otro la misma letra pero en pequeño, ¿vale? Este es el dominante, dominante, el gen dominante y este es el gen que se llama recesivo. Estas dos palabras nos las tendremos que aprender, gen dominante y gen recesivo. Y se pone así, este domina a ese, ¿vale? Ese domina a ese. Bueno, tú puedes ser, o una planta o un animal, puedes ser homocigótico, bueno, homocigótico y heterocigótico. Este también se llama, se llama raza pura, sí, ya sé que parece algo nazi y esto, pero se suele llamar raza pura a los que tienen los dos genes iguales, ¿vale? Dominante, recesivo, la letra del dominante en mayúscula, la letra del dominado en minúscula, homocigótico, los dos iguales y heterocigóticos diferentes. Bien, vamos a borrar la pizarra. Y empezamos, vamos a ver. Mendel, que era un monje que vivía en un monasterio ahí en la República Checa o por ahí, tenía un huerto donde criaba guisantes, ¿vale? Donde criaba guisantes. Estos guisantes podían ser de muchas formas, mira, podían ser altos, podían ser bajos, podían ser verdes como los nuestros que compramos en Mercadona o podían ser amarillos, podían tener la vaina larga, la vaina corta, podían ser las semillas lisas, las semillas rugosas. El tío vio todo lo que pasaba a los guisantes y dijo voy a investigar porque cuando voy al huerto a coger guisantes, cada uno sale de una manera. ¿Esto tendrá un patrón? ¿Habrá alguna forma de saber cómo va esto? Bueno, pues entonces el hombre empezó a hacer una serie de experimentos a ver qué pasaba. Uno de los experimentos que hizo, que después lo anunció como la primera ley de Mendel, es así. El tío hizo lo siguiente, mirad, cuando cruzamos una planta de guisante verde, el verde que nosotros vemos en Mercadona y todo esto y tal, no es el dominante, es el recesivo, porque lo que le pone al guisante es el amarillo y una amarilla, este es el que domina. Cuando se cruza en una planta amarilla y una verde, cuando se cruza, si este es el dominante, ¿qué genes llevará? Decídmelo. C, C mayúscula. C, C, ¿por qué? Ah, una cosa no había dicho, perdón. La letra tiene que hacer referencia al carácter del dominante. Ella ha dicho C mayúscula, pero bueno, C mayúscula por lo de los castaños, pero si aquí es amarillo domina, ¿qué pondremos como letra de gen dominante? A, A mayúscula, ¿eh? Esta será A mayúscula. Y el recesivo, el verde que no domina, A minúscula. A minúscula, no pongáis V minúscula que es una... eso queda muy feo. A, ¿vale? Y como hemos dicho que Mendel en el primer experimento de la primera ley cruzó razas puras, este tenía que ser A mayúscula, A mayúscula y este A minúscula, A minúscula. Hasta aquí todo el mundo, ¿eh? Amarillos, guisantes amarillos y guisantes verdes. Este domina raza pura, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula. Vale. Pues cuando se hace este cruzamiento, la primera ley dice... Que cuando se cruzan dos individuos distintos de raza pura homocigóticos, todos los descendientes de la primera generación filial son iguales entre sí, tanto en el genotipo como en el fenotipo. Muy bien. Dice Mendel que cuando se cruza esto, la primera generación filial que él llamó F1, ¿eh? F1, ¿por qué? Filius 1, primera generación de hijos, iban a salir todos iguales tanto en fenotipo como en genotipo. ¿Por qué? Mirad. ¿Este qué tipo de granos de polen, si fuera la planta macho, haría? A. ¿Y esa qué tipo de óvulos haría? A minúscula. Entonces las posibilidades, las combinaciones son así. Esta con esta, que nos dará una mayúscula, A minúscula. Esta con esta. Hacer eso de las líneas porque al final es mejor hacer el primero con el primero, el primero con el segundo, el segundo con el primero, el segundo con el segundo, y así no nos equivocamos. A mayúscula, A minúscula. Ahora vamos al segundo. Este con este sería A mayúscula, A minúscula, y este con este, A mayúscula, A minúscula. Vale, entonces, toda la primera generación será con el mismo fenotipo, es la apariencia externa, digo, con el mismo genotipo, los genes que lleva, y el mismo fenotipo, que es la apariencia externa, que serán en este caso, ¿cómo serán todos? Pues serán amarillos, no serán todos amarillos, 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 y amarillos, ¿vale? Esto ya lo dejó, dejó todo loco, porque el tío decía, bueno, y el verde, aquí donde está, no, no hay verde aquí, ¿no? Bien, pues el verde va a aparecer en la segunda ley de Mendel. Mirad, la segunda ley de Mendel, lo que hizo Mendel fue cruzar, cruzar estos hijos a ver qué pasaba. Entonces, cogió una planta amarilla, ¿eh? Una planta amarilla, planta amarillita y otra planta amarillita de esta primera generación, ¿eh? Y otra planta amarillita y lo cruzó, ¿eh? Lo cruzó. Vamos a, bueno, este era a mayúscula, a minúscula, y este era a mayúscula, a minúscula. Cuando lo cruzó, sucedió lo que vamos a ver. ¿Qué pasó? Pasó esto. El primero con el primero da a mayúscula, a mayúscula. El primero con el segundo da a mayúscula, a minúscula. El segundo con el primero da a minúscula, a mayúscula. Y el segundo con el segundo da a minúscula, a minúscula. Claro, ¿qué es lo que vio? Pues que se producía esto. Una planta con semillas de guisante amarillos, otra de amarillo, otra de amarillo, pero la última, ¿qué pichones? La última salió verde. La última era verde. Y entonces dijo, ah, sí, bueno, ¿esto cómo sería? Si esta era la F1, ¿esta cómo se llama? F2. Venga, F2. Esta sería la F2, hijos 2, los nietos. Entonces, enunció la segunda ley. Primera ley, la segunda ley. La segunda ley dice que cuando se cruzan dos individuos de la primera generación filial obtenida en el caso anterior, heterocigóticos, aparece una segunda generación filial, integrada por dos genotipos distintos. Dos genotipos distintos, ¿qué serían? El amarillo, el verde. O sea, que este verde del abuelo vuelve a aparecer en los nietos. Cuando se dice eso, es que hay caracteres que se difuminan en los hijos, pero aparecen en los nietos. Es por esto. Porque mirad, estos abuelos, todos los tuvieron amarillos, pero los nietos ya aparece otra vez el verde. Primera ley, segunda ley. Bueno, vamos a ver ahora la tercera ley. La tercera ley es cuando Mendel estudió dos caracteres. Mendel, cuando se fijaba en dos caracteres, vio que se le daban de forma independiente y que le daban unos resultados un poco extraños. No, un poco extraño no. Le daba siempre 9-3-3-1. Eso es la tercera ley. 9-3-3-1. Vamos a ver qué consiste eso del 9-3-3-1. Cuando se cruzan dos razas puras para dos caracteres, en este caso, en este caso, semilla amarilla lisa y semilla verde rugosa, la primera generación por la primera ley, nos da toda igual. Nos da toda amarilla y lisa. Amarilla y lisa. Pero bien, cuando cruzamos estas amarillas y lisas, ¿qué nos da? Mirad, estas plantas amarillas y lisas harán pólenes que serán A mayúscula, L mayúscula, A mayúscula, L minúscula, A minúscula, L mayúscula y A minúscula, L minúscula. Toda esta banda de dónde sale. Toda esta banda sale el primero con el primero, pum, el primero con el segundo, pum, el segundo con el primero, pum, y el segundo con el segundo, tal. La otra planta hará, en este caso los óvulos, la otra planta hará los granos de polen igual. El primero con el primero, ahí está, el primero con el segundo, ahí está, el segundo con el primero, ahí está, y el segundo con el segundo. Esas son las 16 posibilidades que tiene de que se crucen granos de polen y óvulos fruto de esta planta. Entonces, ¿qué pasa en ese cruzamiento? Lo vamos a ver. Venga, la primera, ¿cómo va a ser? A mayúscula, A mayúscula, L minúscula, L minúscula, ¿esa cómo es? Liza. Amarilla, Liza. Venga, amarilla, Liza. La segunda, ¿cómo es? Amarilla y Liza. Amarilla y Liza. La tercera, ¿cómo es? Amarilla y Liza. Amarilla y Liza. La tercera, ¿la cuarta? Amarilla y Liza. Alabado sea el Señor. Amarilla y Liza. La quinta, Amarilla y Liza. Alabado sea el Señor. La sexta, ¡epa! Amarilla y rugosa. Aquí ya cambia. Aquí es amarilla, pero rugosa. Esta es así. Rugosa, ¿por qué? Porque sale minúscula y minúscula. La otra, Amarilla y Liza. Amarilla y Liza. Y esta, Amarilla y rugosa también. Amarilla y rugosa. Amarilla y Liza. Amarilla y Liza. Esta, Amarilla y Liza. Esta, ¡epa! Verde y Liza. Tengo que cambiar de color. Verde y Liza. Esa, Verde y Liza también. Verde y Liza. Esta, Amarilla y Liza. 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 Amarilla y rugosa. Amarilla y rugosa. Verde y Liza. Aquella. Verde y Liza. Verde y Liza. Verde y Liza. Y la última. Verde y Liza. 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 Si lo contamos, si lo contamos, veremos que de estos hay un, dos, a María Elisa, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me voy a poner uno, dos, con este, no con este. Aquí tendremos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, tendremos nueve amarillas y lisas, de las amarillas y rugosas tendremos, voy a ponerlo con otro color, aquí tendremos amarilla y lisa, hay una por aquí, dos y tres, amarilla y rugosa, hay tres, verde y lisa, verde y lisa, hay una, dos y tres, verde y lisa, tres, y verde y rugosa, tenemos una verde y rugosa, nueve, tres, tres, uno, ¿qué dice la tercera ley? Entonces, que cuando se estudia la herencia de más de un carácter en un cruzamiento, se observa que la transmisión de cada carácter es independiente a la del resto. Es independiente, o sea, que aquí cuando hemos hecho este cruzamiento, ha salido todo igual, pero los descendientes de esto, o sea, esto sería la F sub 2, la F sub 2, los caracteres son independientes, aquí hay nueve amarillas lisas, aquí hay tres amarillas rugosas, aquí hay tres verdes lisas y hay una verde y rugosa. Esas son las tres leyes de Mendel que son la base de la genética, este vídeo era por la iniciación a la genética, las cosas más importantes de la genética, y si lo veis otra vez el vídeo con tranquilidad, os aprendéis lo de dominante, recesivo, cómo se nombra y cómo se hacen los cruzamientos, yo creo que empezaremos a hacer problemas de genética sin ninguna dificultad. Hay dos vídeos más de problemas un poco más complejos, pero este es el primer vídeo que es de lo más fundamental e imprescindible para andar en problemas de genética. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Qué hay que hacer? Suscribiros al canal y dadle like. Suscribiros al canal y dadle like. ¿Se acabó? Gracias. Ah, y ahora que no se haya grabado, ¿no? Sí que se ha grabado. Gracias.